La primera vez que juego Bridge. La E, el estúmulo. Yo tengo que mantenerlo y pago en los rodillos. Adiós. Soy Main Bridge desde que nací. Yo dije, hoy he nacido y hoy soy Main. ¿Y qué Main soy, Bridge? A ver, cojad. Increíble. ¿Cómo? Un, dos, tres, la pantera. Atención. Un, dos, tres, cuatro, la pantera. A ver, cojad. ¿Qué vais a jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo probar Bridge? Nunca he jugado Bridge. Coge. A ver, cojad. La primera vez que juego Bridge. ¿Esto qué es? Es el... Eso es el zambombazo. Eso es lo que hace daño por detrás de la parada. La E, el estúmulo. Yo tengo que mantenerlo y pago en los rodillos. Adiós. Bueno, soy Main. Bueno, 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 bueno. Los dos estaban en... Dish. Soy Main Bridge desde que nací. Yo dije, hoy he nacido y hoy soy Main. ¿Y qué Main soy, Bridge? A ver, ¿cómo se hace esto? En la Q se ciega, ¿no? Anda. Eh... ¿Alguien es el Lord? Un escorjo. ¡Segando! Creo que esa flash no hace nada a nadie. Spike, soltado. ¿No? Queda un enemigo. Ese estaba arriba. Recarga. ¡Reventando! Está estirándolo. Demasiado arriba. Solo queda un jugador. Me estaba esperando. Lo he hecho a pota para que te lo haga tu enemigo. ¡Increíble! ¿Cómo? ¡Olé! ¿Que voy en VIP? Bueno, 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 bueno. Me no, Main. ¡Me ha pasado! 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 Dios, si me matan cegados todos. Eso es... ¿Eh? ¿Qué es lo que sucedió? No tengo pilladas las flashes del Bridge, ¿eh? O sea, se me dan horribles. ¿Quién eres? ¿Cómo se tira esto, coño? ¡Qué suerte! ¡Qué mierda! A mí me han timado. A mí me han dicho que eso tú lo tirabas para arriba y se ponía pro lo que tru. Vaya. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La pantera. La pantera. Atención. La tranquilidad. La clave de la supervivencia. Atención. Un, dos, tres, cuatro. La pantera. Sí, hay gente, ¿no? Sí, hay gente, ¿no? Tú tirabas, bro. ¡Viene para este lado, viene para este lado! ¡Vaya! ¡Joder, ahora no viene nadie a... ¡Qué cosas! ¡Nos cosas! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No, pare! ¡Toma! ¡No quiero estar aquí, su... ¡No quiero estar aquí, su... ¡No quiero estar aquí, su... ¡No quiero estar aquí! ¡No quiero estar aquí! ¡Segando! ¡Grenada, despeganada! ¡Ah! ¡Sí, comien! ¡Tírale la ulti! ¡No atras a todo! ¡Segando! 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 Uno más, el último, a la derecha. Oye, ahora no la he jugado mal, ¿eh? ¡N, T, M! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La pantera! ¡La, la, la! ¡Toma! ¡Pum! ¿Todo tiro el chamber? ¡Adiós! ¡Ulala! Laurita Chicle Laurita Chicle Bueno Jugando Bridge Eh, es la primera vez que juego Bridge en mi vida Voy en VIP, de hecho Soy la mejor del mundo Chicos ¡Sépanlo! De verdad no sé ni por dónde me vienen las moscas Pero oye Yo me lo estoy parando a mí bien, ¿eh? ¡Ay! Le he tirado corta Mira, que le tiro un flash, mira Oh, no hay nadie Uy, 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 uy No, uy, uy Nadie Cuidado que tiro la ulti, Lil Cuidado, Lil Dios, ahí tiene uno a la derecha, ¿eh? Uno a la derecha y una izquierda Dios, chaval Qué ulti Uy, my Dios My Dios mío My Dios mío Me ha asustado Muy divertido este videojuego ¿A dónde quieren ir, mis niños? ¿Full B? Eh, sepa No está puseando, mío Un socio Aquí, loco, perdí Siete de vida Estoy un poco jodido De eso me he equivocado Pensaba que era un flasheo Nos han puseado Menudo flick, chaval Linktado 100 Bueno Se ha quedado una buena tarde ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te encuentras? Pues con un poco de dolor de cabeza, la verdad ¿Por qué? No, a ver Porque suelo me hacen dar cabezazos aquí Sí A ver Ah, ya decía yo Que este huevo que tenías aquí No era normal Es que te han aguevado la cabeza, ¿no? Sí Cuidado, que les meto un strunkins Y un flash Toma el flash Hay uno en medio Hola, Carla Mis strunkins ¿Cómo estás? Can't you splant in Planto, planto, planto Chil, chil, chil Oh my god 130 y 130 a la neón Chil This is amazing Cuarto táctico Toma O sí Un enemigo GG Truntins, pluntins Oye, pues muy bien, la verdad He quedado en BP con Bridge Chicos, voy a empezar a jugar a Bridge más a menudo Chil, chilo ¡MU burden! Yola, big